¡Hola! ¿Dónde estás? Soy el Capitán Topa. Te estoy buscando, ¿eh? ¿Estás ahí? Pero... ¡Sara! ¡Ahí estás! Te estaba buscando porque quería decirte ¡Feliz cumpleaños! Te quiero mucho y por eso te voy a regalar un beso muy especial. Eso sí, lo tenés que atrapar. Ahí va, ¿eh? ¡Que tengas un día mágico! ¡Nos vemos!